Nosotros no tenemos ninguna duda y llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema y nosotros no tenemos ninguna duda que los enemigos históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. En su momento histórico ya tenemos bastantes pistas sobre este tema, pero es un tema muy serio desde el punto de vista histórico que tendrá que ser investigado por una comisión especial de científicos. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos ha hecho de manera constitucional y en las últimas semanas en contra de la estabilidad militar y política de nuestro país. Este funcionario se ha dado la tarea de buscar militares activos en Venezuela, militares activos para primero investigar la situación de Fuerzas Armadas y en segundo lugar para proponerles proyectos desestabilizadores, para conectarlos con los proyectos desestabilizadores. Este militar se llama, es el agregado aéreo David del Mónaco y ha sido expulsado. Tiene 24 horas para recoger sus maletas e irse de Venezuela. Venezuela se respeta, nuestras Fuerzas Armadas se respetan.